y un poco nos toca chicos un pedido ahí, vamos a hacer un level 5 level 5, level 5 Mike ya está preparando su lugar aquí quita la malla le vamos a poner un cercano de todo esta es la malla que la vamos a poner aquí arriba para tapar todos esos agujeros y ahí está haciendo su mezcla Mike y el 90 hoy les mostramos como queda esta el spring mash tape como lo quieren llevar, es lo que le van a poner para que el 90 y una mano regular y quedó todo esto ya tenemos saqueo listo, esos dos puertos allá y este otro el metal que ahorita me todo, arriba y abajo vamos a guardar ahorita les mostramos como queda esto y aquí se está cocinando así es que les mostramos como queda el el skin code, level 5 como le quieran llamar ustedes le vamos a dar una mano de 90 y después una mano de regular y ahí quedó para un día todo completo para echar lija luego luego ahí está ahí le están barrando Mike y la la primer mano para poderle para poderle poner el el mash tape el spring como lo quieran llamar nosotros siempre le embarramos primero vean como está ahorita falta esta parte allá primero embarramos y después le ponemos la malla ahorita le mostramos vamos a aclarar una cosa la malla ya la pusimos allá como ahí lo puso ya ahorita está ahí Mike dando el skin de code ahí viene fue porque el cielo estaba el cielo es viejo por ejemplo aquí no le vamos a poner malla lógico el skin no lo malla porque aquí es nuevo se lo ponemos en donde está lo hecho por ejemplo aquí le puse también algunos por ejemplo las paredes aquí las paredes aquí hay un shirok nuevo que pusieron ahí no le puse a grabar lo pusieron aquí también pusimos malla o sea que solo paredes viejas no paredes nuevas o así en los nuevos por ejemplo aquí no le vas a poner malla de esa es la grande es para tapar los agujeros más bien así es que ahorita le seguimos mostrando ahorita voy yo para arriba aquí están mis zancos y ahorita vamos a mostrarles como queda este cielo ahorita nos reítena fíjense Mikey está matando la segunda mano de 90 porque no le quedó bien la primera ahora tiene que estrellar o sea porque tenía hoyo lógico que no va a quedar bien pero ahí está ahí está Mikey dándole miren Mikey usa la diferente herramienta mi gente y yo diferente también a la vez Mikey con todo Mikey que no se te queme la mano Mikey con todos los poderes con todos los poderes ahí está la mujer negro que le van a poner a untar la mancha negra a untar la mancha a esa cafezota que le van a poner 15 eso pero eso es trabajo el pintor no así es que así está quedando señores ahí les mostramos el final seguimos más nos estamos listando para echar liga y nos estamos listando para echar liga vamos a echar liga a los skin gold que ya tendríamos echando rey los videos los videos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video así es como se gana el billete en la usa ahora es que completaron esto pero así es ahorita les mostramos con qué herramienta le puede dar usted un skin gold a una casa si no tiene una tiene la otra y si no pues con la pura plancha ahorita les mostramos chévere chévere bueno señores aquí están las dos cosas con las que puede usted utilizar para dar un skin gold con la cacerola o con el o así es que una de estas dos cosas pueden usar a ustedes ok ahora les doy dar buenos señores así que doy el skin gold que estábamos dando acá este llegó bueno esto empezó desde aquí hasta allá lo que se acuerda que estaba la alambra aquí pero la meñaron entonces así el Michael smash tape este es el pequeñito donde estaba Michael le estábamos enseñando cuando le estaba dando aquí estaba el patio y este otro que fue que hizo Michael este otro que también hizo Michael pero ahora este fue el que estaba complicado ¿no? ya le tienen color ya le tienen el trim aprovechito y así es que les voy a enseñar con qué herramientas si no tienen con qué darle un skin gold un levo five o hay otra palabra que usa mucha gente no me acuerdo cuál es ¿cómo se dice el levo five o skin gold? hay otra palabra ¿no? no no está el levo five y está el skin gold y hay otra hay otra palabra yo no me acuerdo yo lo he escuchado pero no me acuerdo ahorita lo voy a recordar algo después no 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 Gracias por ver el video.